No necesito cariño que me digas si no quieres mirarme No necesito que me digas amorcito si ya quieres mirarme No es necesario que me digas tantas cosas si quieres alejarte No dejes nunca que tu corazón espere si quieres retirarte Porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones Y al entregar el corazón solo encontramos fracasos y traiciones Por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones Y si te quieres ir no necesito que me des explicaciones No necesito cariño que me digas No necesito cariño que me digas tantas cosas si quieres alejarte No dejes nunca que tu corazón espere si quieres retirarte Porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones Y al entregarle el corazón solo encontramos fracasos y traiciones Por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones Y si te quieres ir no necesito que me des explicaciones Gracias por ver el trabajo que me interesa